Y bien amigos, seguimos todavía usando la arena de Halloween, porque este Loo combate será terrorífico. Tenemos el debut, el gran debut, de un príncipe. Todos ustedes estaban deseando y gritando que por favor creemos ya al gran Vegeta, y es por eso que aquí lo tienen. Así es, abandijas. Ahora, enfoquenme a mí, insectos. ¿Acaso no ven que estoy hablando? Sí, a ver, seguidores de Vegeta, levantaos. Y sí, voy a destruir a Conor McGregor, solamente estoy caminando por la rampa, porque voy a mostrarle lo que le sucederá a Conor McGregor, el día que se enfrente al gran Vegeta. Así es, voy a mostrarles mis nuevos movimientos. Y sigamos enfocando a la gente estúpida. Sí, ahora sí, como les decía, voy a mostrarles mis grandes movidas. Algunas ya las conocen, porque son el episodio de Mata Insectos y el Golpe Vegita. Pero tengo un nuevo movimiento, que he estado entrenando en la habitación del tiempo. Y ahora, lo he podido perfeccionar. Y con este movimiento, acabaré con la basura de Conor McGregor. Ahí está, motivadísimo Vegeta, esta fue la entrada. Y pues vamos a ver ahora, el conejío de India, ¿no? El saco de huesos que Vegeta usará para mostrar a sus fanáticos sus nuevos movimientos. A ver, ya saquen a esa escoria de una vez por todas. ¿Qué? ¿Con esa basura? Bueno, ya, voy a destruirlo. Y ahora sí, Vegeta, acaba con ese insecto, por favor. No, no estoy impaciente. Ya quiero ponerle las manos encima. ¡A esa basura! ¡Toma esto! Y ya, he ganado. ¡Imbécil! ¡Prueba mi gran pisotón! ¡Mata insectos! ¡Vean cómo luce! Es hermoso este Vegeta. Y más hermoso es cuando bañen sangre a sus patéticos adversarios. Y ahí lo tienen, ¿eh? Ahí lo tienen, es lo máximo. ¡Vegeta, vegetín! Tiene muchos seguidores nuestro amigo Vegeta. Y es para ellos que Vegeta les mostrará sus mejores movidas. Así es, amigos. Y quiero que prueben ahora la nueva movida que traigo para este año. ¡Es el Galic Hall! ¡Oh, sí! ¡Soy el mejor en el mundo! ¿Ok? Y se sigue arrastrando. ¿Qué? ¿Cómo es posible que esta basura haya resistido mi gran Galic Hall? ¡Prueba esto! Bueno, tal vez haya resistido el Galic Hall, Vegeta, pero definitivamente no hay nadie que pueda resistir. Tu pisotón mata insectos, ¿no es cierto? Así es, Etirohan. Y cuando venga esta basura de luchador, lo sorprenderé con mi gran... ¡Ven aquí, porquería! Y toma mi gran, como dije, pisotón mata insectos. Y fue con la escalera. Y lo van a repetir, porque todo el universo vio cómo sonó el cráneo de Dean Ambrose. ¡Con esa silla! ¡Qué grande que eres, Vegeta! Así es, pero sé que todo el mundo quiere ver mi super técnica de volar, ¿verdad? Así que para ustedes, técnica de volar. ¡Uh, qué genial! ¿Y tienes más movimientos, Vegeta, este año? ¡Claro que sí! Pero completamente preparado. Así que, ¿qué otro momento especial tenía Vegeta? ¡Uy, cómo se van a olvidar de ese movimiento! ¿Cómo es posible que ustedes se van a olvidar de la movida que tantas victorias le ha dado a Vegeta? Y es... ¡Uy, miren esto! Le rompió la espalda a Dean Ambrose. Y ahora les mostrará la movida que todos hemos venido a ver. Y es... ¡Prueba mi... ¡Mi super... ¡Golpe! ¡Vegeta! ¡Uh! Y le terminamos de abrir la cabezota que no tiene nada. Y pues bueno, mucha gente también está esperando que vean el nuevo bombazo de Vegeta. Así que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, amigos! Acabaré definitivamente con la vida de Dean Ambrose. Con este super ataque. ¡Eddy Logan te dedico a este bombazo. ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Ven aquí, hijo de tu madre lunática! ¡Y muérete! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, todos queremos ver la repetición. Y escuchemos como... ¡Puah! Se rompen los huesos de Dean Ambrose con ese bombazo, Vegeta. Y espero, Conor McGregor, que estés viendo esto. Porque lo mismo te sucederá. Este... No sé cuándo peleemos, pero te aseguro que te haremos mierda. Siempre. Y ahora, si no lo viste, déjame decirte que acabaré contigo con mi nueva técnica del... ¡Galit Ho! ¿Qué? ¡Qué hijo de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Insecto! ¡Ya estoy harto de ti! ¿Por qué... Siempre jode los planes de Vegeta? ¡Toma! Super caderaso, Vegeta. Te dije, Conor McGregor, que veas mi nuevo movimiento. ¡Mi super... ¡Galit Ho! Y luego de eso... ¡Ja, ja, ja, ja! Te atacaré con mi... Nuevo... Finisher de Vegeta. Que es... ¡El antebrazo fenomenal Vegeta! ¡Sí! Lo hicimos, eh, amigos. Y por si no lo vieron, ahí está la repetición automática. El super antebrazo... Vegeta. ¡Ah, ah, ah, ah! Y con eso, definitivamente, acabaremos con la carrera, con la vida de Conor McGregor. Y si no lo vieron, ¿y qué volverás a verlo? Pues, oye, está muy lejos, creo, del oponente, ¿no? Por eso no sale. Bueno, entonces lo haré de este ángulo. ¡Levántate, estúpido! Porque te volveré a ser... ¡Mi antebrazo! ¡Mi super... ¡Antebrazo fenomenal! ¡Muérete! ¡Ja, ja, 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 ja! Y en carrera, eh. Dign Ambrose vino corriendo a golpear a Vegeta, pero se tocó con él. Y con ese antebrazo fenomenal, Falla Jean. Y eso sí que es todo para Jean Ambrose. Pero bueno, tal vez aún tiene el último finisher de la noche, que es el sello de fábrica de Vegeta. ¡Pisoso! ¡Mana insectos! Ok, amigos. Ya fue muchísimo castigo para Dean Ambrose. Sé que por aquí hay uno que otro niñato fanático de este luchador. Y bueno, bueno, bueno. Seguramente estarán a punto de dar dislike al video. Y es por eso que ya vamos a acabar con la miseria de Dean Ambrose. Y árbitro maldito cuenta. Uno. Dos. Y tres. Está muerto Dean Ambrose. Y vean, que bien luzco. Que grande que es Vegeta. Lució de maravilla. Pulverizó a Dean Ambrose. Y aquí lo tienen. Están viendo al futuro campeón. Al que pues dará una paliza a Conor McGregor. Este próximo evento, ¿no? Está muy bien Vegeta, ¿eh? Este mejor Vegeta que hemos creado en todos los videojuegos. Así que muy pronto veremos el gran combate del campeón Conor McGregor versus Vegeta por el título del canal.